Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial de reparación de chispita Bien, en el video anterior les mostré como verificar si funciona nuestro electro Así que ahora como ya sabemos que es el electro que no funciona, les voy a enseñar como cambiarlo Ahí tenemos el repuesto nuevo, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a empezar a quitar los tornillos, que yo ya he quitado tres, los de arriba Una pata de este lado que tiene detrás de la manguera Esta que agarra el cañito, esta de aquí abajo Y allá tenemos otra patita más Y del otro lado tenemos otra patita y dos fichas, la cual la vamos a desconectar Bueno, una vez aquí abajo del auto, tenemos estas dos fichas que tenemos que desconectar El electro y la resistencia Y quitar este otro tornillito que tenemos aquí Y de este otro lado también tenemos otra patita más Que nos queda medio atrás de una manguera pero se puede sacar Y ahí vemos el tornillito Vamos a quitar eso y luego vamos a bajar nuestro electro hacia abajo Bueno, una vez que quitamos todos los tornillitos nos venimos aquí arriba Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Con mucha paciencia Vamos a tratar de levantarlo hacia arriba y correrlo hacia la izquierda Para poder librar la manguera de agua de aquel lado Así no la tenemos que sacar Para no tirar el agua de nuestro circuito Si la quieren sacar es más fácil Pero vamos a perder todo el refrigerante y yo no quiero eso Así que de a poco lo vamos a ir levantando Y de costado va a ir saliendo hacia abajo Bueno, lamentablemente voy a tener que hacer lo que no quería hacer Que es sacar la manguera de refrigerante del lado de abajo Si, como ven, esta manguera de abajo Para poder deslizarlo hacia este lado Ya que este modelo no sale No sé si por ahí ha tenido algún accidente o algo de eso Lo han chocado Y los radiadores están un poco desplazados hacia atrás Pero no logra librar la parte del catalizador Así que le voy a tener que sacar la manguera Para que salga hacia nuestra derecha Bueno, aquí ya sacamos la manguera Si, la tenemos ahí Y ahora nuestro electro va a salir fácilmente hacia este lado Si, está viniendo Vamos a destrabar un cañito que tiene ahí Que nos está pegando ahí en nuestro motor Lo vamos a correr Lo vamos a seguir sacando hacia acá Hasta sacarlo afuera y poderle cambiar el motor Bueno, aquí ya lo sacamos Si Lo vamos a dar vuelta Y aquí tenemos Las tuerquitas para cambiar el motor Si La vamos a quitar Y vamos a colocar el otro Bueno, ya lo hemos cambiado Ya lo tenemos colocado Si Solamente fue sacar uno y colocar otro La única diferencia que Tuvo que colocar unos tornillitos Si Porque El otro llevaba Llevaba tuercas Los tornillos Estaban en el mismo En el mismo ventilador Si Tengo aquí arriba Como ven El otro ya tenía los tornillos incorporados Y este que coloqué Tenía rosca Así que le tuve que poner unos tornillitos Pero quedó perfectamente igual Vamos a acomodar el cable Como va Y lo vamos a volver a instalar Como lo sacamos Y lo vamos a hacer una prueba Bueno Ya lo hemos dejado instalado Ya lo pusimos todos los tornillitos Zamoramos todos los cañitos Pusimos los conectores Y vamos a probar Que esté funcionando correctamente Le vamos a dar marcha al auto Y lo vamos a dar marcha Y como en el video anterior Lo vamos a hacer la prueba Vamos a desconectar el sensor Está aquí Ahí está Y ahora vamos a esperar Unos segundos Hasta que arranque el electro Si se acuerda que el otro Giraba muy despacito Ahora vamos a ver Como gira el otro nuevo Ahí está Ahí gira perfectamente Gira rápido No lo voy a intentar parar Porque No voy a agarrar los dedos Bueno ya colocamos el otro sensor Y así terminamos nuestra reparación Espero que les sirva el video Regalen un like Suscribanse a mi canal Y nos vemos en el próximo tutorial Chau chau